Música Manos a la ópera Un ciclo documental en el que les contaremos lo que hay detrás de la puesta en escena y producción de óperas en el Parque del Conocimiento En este capítulo les contaremos sobre la puesta en escena de esta ópera de Giuseppe Verdi Música La puesta en escena es En la ópera normalmente tenemos dos direcciones Una es la dirección musical El director musical es el responsable de todo lo que se escucha Entonces es el responsable de la orquesta, los instrumentos y las voces de los cantantes, coros, solistas El director escénico se encarga de todo lo que se ve Entonces se encarga de la actuación de los cantantes de los coreutas Y también de la parte visual Escenografía, vestuario, iluminación A unar criterios Dirigir el relato que queremos contar Y que todos estemos contando lo mismo La Traviata es la primera producción lírica del año 2014 En el Teatro Lírico Y será interpretada por la Orquesta de Cámara El Coro Estable y el Ballet del Centro del Conocimiento Bajo la dirección escénica de María Concepción y María de la Paz Terri Para tomar una decisión estética en cuanto a llevar todo esto al escenario Decidimos trabajar con Luciana y con Adriana en la escenografía Y trabajamos con ellas el concepto de algo que va envolviendo constantemente este universo Es un universo que no tiene salida No hay puertas, no hay ventanas Lo único que podemos ver es un vitro Que en realidad es un vitro de techo Pero está puesto vertical O sea, es todo un espacio que encierra a los personajes Y los personajes mismos también encierran El personaje de Violeta es nuestra heroína, nuestra protagonista Cuando trabajamos personaje por personaje partimos de Violeta El personaje de Violeta es un personaje que está enfermo Está condenado desde el principio Está enfermo de tuberculosis La tuberculosis es uno de los dos grandes monstruos Que se enfrentan a Violeta Tenemos la tuberculosis y tenemos un contexto de una clase alta Clasista e hipócrita que también se le opone Esta ópera es la única composición de Verdi Que se desarrolla en su contemporaneidad La escenografía y el vestuario corresponden a la estética De mediados del siglo XIX en París Cuando nos juntamos con las directoras Que nos bajaron la propuesta de cómo querían encarar este trabajo La propuesta estética de esta obra La idea era crear un espacio de encierro ambientado en París De la revolución industrial De fin del siglo XIX Y tratar de dar esta sensación con los elementos escenográficos Principalmente tratamos de resolverlo bastante sintéticamente Pero sin perder un poco la majestuosidad que tienen algunas de estas construcciones Y básicamente tenemos dos estructuras móviles Que van transformándose y cambiando dos tarimas Que van creando distintos espacios Y una cámara del escenario que son una serie de patas y rompimientos con formas de arcadas Que nos ayudan a crear esta sensación de agobio y de encierro Y lo mismo con otras estructuras con rompimientos que bajan Y patas y básicamente estas dos tarimas que van componiendo los distintos espacios Cuando vengan a ver la función de la traviata Básicamente lo que vamos a encontrar Es una producción compleja O sea, es una producción que involucra coro, ballet, solistas, orquesta Básicamente vamos a encontrar un espectáculo muy cerrado O sea, es una ópera, un melodrama italiano clásico Y con un mensaje muy contundente Que fue ya en su momento del estreno Un mensaje muy fuerte y es tan clásico Que hoy en día seguimos con las mismas problemáticas Y por eso sigue vigente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!